Una vez más, desde la ciudad blanca de Arequipa, canta mi hermana Yaneth Condori con el acompañamiento del requinto Celso Condori alabando, adorando el nombre del Dios Todopoderoso para Producciones Estéreo Celestial desde Cusco, Perú ¿Por qué no cantar al Dios Poderoso en su santuario? ¡Alabemos a nuestro Dios! ¡Vamos todos a la casa de nuestro Padre Celestial! ¡Aleluya! 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 ¡Bienvenidos hermanos míos! ¡Vamos todos a la casa del Señor! ¡A la casa de nuestro Padre! ¡Anímate mi hermano! ¡Bienvenidos hermanos míos! ¡Bienvenido a la casa del Señor! ¡A la casa de nuestro Padre! Vamos todos a adorar Todos alabemos, todos adoremos A nuestro Dios todopoderoso Gracias mi Señor Todos alabemos, todos adoremos A nuestro Dios todopoderoso Canta mi hermana para Cristo Jesús Todos juntos hermanos míos Alabemos al Dios Exaltemos a nuestro Dios Todos y todos Todos juntos hermanos míos Alabemos a nuestro Dios todopoderoso Exaltemos a nuestro Dios Cantando sus alabanzas Con las melodías de estas lindas cuerdas Alabemos a nuestro salvador Vamos cantando a Dios eterno Con las melodías de estas lindas cuerdas Alabemos a nuestro salvador Porque de nuestro Dios es todo lo que respira Por eso mi hermano debemos cantar a nuestro Dios eterno Vamos a la casa del Señor a glorificar su nombre Exaltar su nombre Canta mi hermana Canta mi hermana Todos juntos hermanos míos Vamos a la casa de nuestro Dios Exaltemos a nuestro Dios Alabemos su nombre Todos juntos hermanos míos Alabemos a nuestro Dios poderoso Exaltemos a nuestro Dios Con las melodías de estas lindas cuerdas Con las melodías de estas lindas cuerdas Alabemos a nuestro salvador Todos cantando a nuestro Señor Con las melodías de estas lindas cuerdas Alabemos a nuestro salvador Aunque pones alabarte Aunque lindo es exaltarte Solo a ti mi salvador Solo a ti Señor mi Dios Aunque pones alabarte Aunque lindo es exaltarte Solo a ti mi salvador Solo a ti Señor mi Dios Por qué no cantar Aquel Dios Aquel Señor que dio su vida Por ti y por mí Que derramó su sangre Aquella cruz del Calvario Por ti mi hermano Por eso dale gracias al Señor Y alábale su nombre Vamos con ese requinto mi hermano Monsenso Cotori Desde Arequipa Con esa voz angelical Y a Neth Condori Desde la ciudad blanca de Arequipa Todos alabemos Al Dios Todopoderoso Aleluya Cántame a mano Sin desmayar Aleluya Porque Cristo vive en mí Porque Cristo vive en ti Por eso mi hermano Se ha alabado El nombre de nuestro Dios Todopoderoso Aleluya Para Producciones Estéreo Celestial